que levanten la mano quienes están contentos porque hoy es viernes que bueno que bueno que estamos aquí nuevamente que nos podemos ver que nos podemos escuchar y este es el podcast alineando tu corazón con Isasha Marin hoy es el episodio 170 guau que rápido y se titula mira que hermoso hoy sí que es algo más light pero tan profundo para nuestro corazón y se llama quiero ver a Dios guau para yo explicarte por qué surge este tema yo te lo voy a comparar con la vida fitness por qué será obviamente eso ha sido desde el 2002 mi trabajo aunque fuera de manera parcial siempre me mantuvo activa en el campo del fitness y del acondicionamiento físico y una de las maneras de uno entender lo sobrenatural es explicándolo con cosas naturales así lo hizo Jesús y por eso es que entendemos par de enseñanzas que él dejó sobre el reino de los cielos y si vamos a hablar del fitness yo te voy a hacer una pregunta ¿por qué tú ves a unas personas en específicos tonificados y que logran esa meta de mantenerse fit de mantenerse musculoso en caso de los hombres de mantenerse saludable un estado saludable de energía todo el tiempo sí quiero que piensen porque ellos lo logran y tú no o yo no hay que tomar hay que hay que internalizar las cosas no no te vengo a regañar no te molestes conmigo vamos a escucharla hasta el final que te va a gustar pues miren una de las cosas que tú ves en esas personas que logran llegar a ese estado de salud bien bien positivo bien lleno de energía comiendo saludable es porque llevan un estilo de vida no es que hacen una dieta y ya sí vamos otra vez cuando yo decido hacer una dieta que no está mal que hagamos dietas porque dentro de mis años de trabajar en el fitness hubo momentos que yo tuve que hacer dietas para lograr unas metas en específico y después volvía a mi vida normal pero obviamente siempre más saludable de lo normal pero yo me di cuenta estoy hablando de disacha después de los 34 años más o menos que yo empecé a experimentar en mi cuerpo que ya no bajaba de peso tan fácilmente y que ya me estaba viendo tú sabes estaba viendo otras situaciones en mi salud que no me estaban gustando y eso que hacía ejercicio pero no comía saludable no sabía del tema y desde ese entonces que fue desde el 2014 empecé a indagar a coger cursos de ya hasta vegano cogí vegano yo cogí temas muchos temas porque me empecé a enamorar me encantó mucho como la comida te beneficia o te mata y de ahí de todo ese conocimiento yo decidí llevar un estilo de vida saludable y por eso es que ustedes me ven ahora los que me conocen y los que no pues se enteran ahora que llevo sin mentirte desde el 2019 que no hago ejercicios frecuentemente o sea antes yo me dedicaba a dar clases lunes, martes, miércoles, jueves por la noche después que salí de dar clases me mantuve con el negocio de comida saludable y aunque no hago ejercicio me he mantenido en un peso ideal gracias a papá Dios cuando me hago los análisis de sangre están bien gloria a Dios pero ¿a qué se debe? a que yo llevo un estilo de vida saludable no y Sasha eso es muy difícil yo a mí me gustan los dulces yo prefiero comerme el pan con café miren yo también como pan y yo también como dulce lo que pasa es que todo es conocimiento mientras más tú conoces mejor vas a llevar ese estilo de vida saludable disfrutando de todo y como eso me acerca a Dios y Sasha pues miren si yo hago una dieta como les estaba diciendo una dieta yo la hice por un periodo específico donde me de verdad y me eliminé mucho eliminé hasta las frutas todo lo que tenía azúcar lo eliminé por completo mi meta era marcar mi abdomen pero marcado marcado con los cuadritos bien marcados se me hizo bien difícil porque lo hice natural yo siempre busco lo natural evito las inyecciones o los productos químicos y lo logré lo logré porque estaba antojada quería verme mi abdomen así para una convención de zumba lo logré lo hice y gloria a Dios pero así mismo a veces nosotros si queremos conocer a Dios tenemos que llevar un estilo de vida que representa a Dios por eso es que te digo las dietas son por periodos hay personas que necesitan hacer una dieta X porque le subió el azúcar y ahí yo les recomiendo hazte esta dieta en lo que vuelvas a estabilizarte y después que tú logres un peso ideal tú puedes volver a quitarte de esa dieta y volver a comer pero mira por porciones controlado ten más control de ti pero un estilo de vida es algo que te va a permitir siempre reflejar lo que tú eres no es que voy a estar tres meses contento y después los próximos tres meses amargado no sé si me entiende la dieta la hacemos por un periodo no que viene la graduación de mi hijo me tengo que poner la dieta para el traje pasó la graduación pasó la boda pasó el quinceañero pasó la playa porque muchas personas eso en el campo del fitness eso es siempre lo mismo tiene ya unos picos de que ya yo sé cuando la gente viene porque quiere verano y viene el bikini y el traje baño y ahí se se ponen para su número y por eso están en un sube y baja ¿por qué? porque no es un estilo de vida no lo ven como ya algo parte de mí lo ven como que es un resuelve para algo específico para esta boda para esta graduación y ahí es que yo me preparo para eso pasó eso ya no necesito más nada comer saludable ni hacer ejercicio hasta que entonces llegue una enfermedad espérate ahora tengo que volver al estilo de vida pues miren para hablar de Dios y conocer a Dios vamos para primera de Juan 4 12 y voy a leer la Biblia nadie ha visto jamás a Dios pero si nos amamos los unos a los otros Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente vamos a empezar con este versículo hermoso nadie ha visto a Dios pero yo quiero ver a Dios pues aquí dice que si nosotros amamos los unos a los otros Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor es manifestado que si yo quiero ver a Dios con solamente verte a ti y tú demostrarme tu amor y tú yo veo en ti a Dios ¿por qué? porque tú me estás dando fruto de Dios porque Dios es amor y lo dice aquí mismo en primera de Juan 4 pero en el 16 que dice Dios es amor si yo quiero ver a Dios y por ejemplo estoy pasando una necesidad y llegó alguien de la nada y me trajo una comprita yo estoy viendo a Dios porque es el Dios a través de esa persona entonces tú estás reflejando a Dios tú estás brindando amor todos los días o solamente a quien te trata bien o solamente pues en el trabajo cuando llego a casa exploto con todo el mundo y saco todo el estrés con toda mi familia para nosotros ver a Dios tenemos que empezar a nosotros vivir a Dios dentro de nosotros porque es el quien va a vivir dentro de nosotros porque lo dice aquí ¿cómo sabemos que pertenecemos en el y que el permanece en nosotros? estoy leyendo el versículo 13 ¿por qué? porque cuando yo decido decir y aceptar que Jesús es mi salvador ahí viene el Espíritu Santo habitar en nuestro cuerpo dentro y nosotros hemos llegado a saber y a creer que Dios nos ama Dios es amor Él permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él ¿viste qué bonito? cuando hablamos de la palabra permanece es un estilo de vida en el campo del fitness saludable pues en el campo de Dios es amor es un estilo de vida de amor las 24 horas los 7 días a la semana lo sé sé que estás pensando en el corte de pastelillo que te hicieron y que se te subió el humo o estás pensando en la cuando te tiraron un cliente te tiró el dinero estrujado y tú eres cajera y tuviste que respirar hondo y sonreír sí lo sé tenemos que hacer así esto tiene que ser un estilo de vida para siempre siempre permanecer en el amor para que otras personas vean a Dios a través de nosotros como una persona va a creer en Dios si dentro de si de mis actitudes lo que ves contiendas lo que ves una cara larga lo que ves chisme lo que escuchas lo que ves como que hipocresía no como yo voy a invitar a alguien a la iglesia y que vaya con esa confianza porque tú tus actitudes reflejan a Dios y lo llenan a esa persona de inquietud contra ella se ve diferente él me trata diferente y yo le grité y aún así ella está con una paz él está tranquilo él nunca me ofende es un estilo de vida y es un estilo de vida que tú lo tienes que buscar como el ejercicio y como la comida saludable es un estilo de vida que cada vez que tú te conectas con Dios Dios te vuelve mira a darle energía que tú necesitas es como el celular cuando se está descargando hay que buscar energía así mismo es nuestra fe así mismo es la vida de la fe de nosotros que tiene que ser una vida unísona siempre siempre buscando esa conexión con Dios porque por nuestras fuerzas no va a ser lo que nuestra alma nuestra carne pide es problema lo que queremos estar puesto para el problema como decimos en Puerto Rico esa frase estamos todo el tiempo a la defensiva a mí nadie me fastidia la vida a mí el que se meta conmigo tiene problema porque esa es la actitud que tenemos cuando no tenemos a Dios dentro de nosotros pero hay que ejercitarse hay que ejercitarse si un día caíste pues mira ahí mismo abajo te quedas de rodilla y le pides perdón a Dios y le dices ayúdame que se me fue se me fue la cabeza le contesté mal tráeme paz para ir a pedirle perdón hay que hacerlo pero nosotras tenemos que ser ese reflejo de Dios y que otras personas vean a través de nosotros a Dios debe ser orgullo para ti debe ser orgullo debe darte mucho llenarte de amor porque eso es lo que da Dios amor por eso es que yo les digo que yo vivo enamorada de Dios porque cuando tú sigues leyendo la Biblia él te sigue hablando y te sigue uniendo esos lazos y tú conoces a un papá tan amoroso esto es una carta de amor que Dios nos ha dejado la Biblia así que en el día de hoy yo les dije que era light tenemos que llevar una vida de amor una vida que refleje lo que hemos recibido de parte del padre de a pesar de todos los errores que yo hice él me recibió con amor él no me juzgó él no me señaló él no me dijo para tú ser limpia necesitas hacer 100 push up 100 burpees correrte el maratón de 10k y después vuelves y yo te perdono no el señor no funciona así el señor nos recibió con sus brazos abiertos estaba loco que nosotros volviéramos a él y le dijéramos padre perdóname me arrepiento lo hice mal ayúdame y él le encanta que lo hablemos así porque cuando nuestra fuerza no nos dan cuando nosotros somos débil su gracia sobreabunda en nosotros y eso es lo que tenemos que reconocer día a día que sin él no podemos sin él no podemos dar amor sin él no podemos tener fe todo lo necesitamos a través del padre y a él le encanta porque él es omnipresente él puede estar en todas nuestras vidas a la vez y a él le encanta ser parte de nosotros así que vamos a darle el honor y la gloria que él se merece porque él habita dentro de ti vamos a representarlo con mucho amor y mucho orgullo que cada vez que nos vean en la calle digan esa persona es diferente no es más de los demás somos diferentes somos amor aprendamos a amar más Dios te bendiga vamos a orar y antes de recuerda darle like si estás viéndolo en YouTube recuerda compartirlo para que bendigas a otra persona y si estás en Spotify las cinco estrellitas nos ayuda mucho a que llegue esta palabra a otras personas vamos a orar amado Dios te damos gracias eterno Rey por ser nuestro papá por limpiarnos del pecado por recibirnos a pesar de todos los errores que cometimos te entregamos en esta mañana todas las las dudas todo el dolor todo el rencor la falta de perdón y te pedimos perdón por las veces que te hemos fallado Señor queremos ser ese reflejo tuyo aquí en la tierra pero necesitamos de ti que tú nos llenes de de ese amor de esa paz de esa templanza de esa bondad de los frutos del Espíritu Santo como lo dice Gálatas que tú nos llenes de ese fruto para que otras personas lleguen a tus pies a través de nuestro reflejo Señor necesitamos de ti más de ti y menos de nosotros hemos orado en el nombre de Jesús Amén gracias por escucharla hasta aquí Dios te bendiga buen fin de semana y te veo el lunes con el favor de Dios bye